Estamos en el stand de Fila, en la segunda jornada de Cebisama. A nuestro lado, Paolo Gasparín, director de Fila España. En primer lugar, buenos días, Paolo. Antes que nada, queríamos preguntarles que nos hablaras un poquito de Fila y a partir de ahí te preguntaremos también por la propuesta de Fila. Fila es una empresa italiana, el S.R.10, sobre cerámica . Y bueno, tenemos delegaciones en España, exclusivamente en Castillo, y este año colgamos dos productos en completo, un limpiador para depósitos de SR10, que limpia y elimina todos los residuos de depósito, con la cuenta que aún es poco utilizada, pero va siempre a más. Otra novedad como este año es la Refresh, que es un producto muy bien, el spray, que completamos con una línea rica, que tiene doble acción, la acción de repente con el producto, no solamente limpia, sino proteína, que se queda en el brazo, con la limpio, y también con las respuestas con las respuestas. Aquí podemos ver algunas características que a Comunicat está teniendo la llegada de la Comunicat. Bueno, a la candidatura. Muy buenas, soy Luis SR10, lo que está teniendo es un buen éxito, como presentaba en el Cersay, en la Comunicat de Boron, y está ya en la civil y ya en el mercado español. de la Comunicat de Boron, hay muchos problemas de eliminación del signo de boxeo, por lo cual es una buena operatividad, muy interesante para el mercado, sobre todo en el mercado. Este es interesante también un ajeno paulo para alinear la seguridad de los problemas de la Comunicat de Boron, tan interesante. Son todos los que suelen utilizarse y que se utilizan la parte de la Comunicat de Boron. Ahora, el problema de la Comunicat de Boron se utiliza siempre, se está utilizando, porque se utiliza para ver más o menos la despejada en la calidad, y la patina oxídica es una material que es más alta calidad, más resistencia, más la despejación de normal, y por eso lo que he dedicado a este tipo de producción. Nos quedamos sobre todo con la idea de Fila Refresh, Fila CR10, los dos nuevos productos que presenta Fila, para que nuestros usuarios desde reforma.org sigan tanto esta entrevista como trabajes en los productos. Gracias Juan.